Es el Ara de San Isidoro, un altar portátil utilizado por la Reina Sancha en los siglos XI y XII. Único, entre otras cosas, porque su inscripción revela que contiene nada menos que 21 fragmentos de personas y lugares de Tierra Santa. Diez y ocho son de lugares conectados con Cristo y la Virgen. Entre los restos habría una piedra del saludo de Santa María y Santa Isabel, un fragmento de la cuna de Jesús u otro de una mesa donde comió pescado, asado y miel. Se pensaba que Sancha pudo haber peregrinado a Jerusalén y traer de allí las reliquias, sin embargo, las investigadoras creen que pudo recibirlo de su familia francesa. Podría ser que el altar ha trasladado de la Tierra Santa a León, pero Sancha no estaba, no era en la Tierra Santa. El altar y piezas como esta, la única vikinga de toda la península, o esta arqueta reconstruida a partir de otras cristianas y andalusíes, demuestran que Sancha y Fernando eran coleccionistas de objetos especiales. Refleja una mente que está detrás de ello, intentando demostrar su poderío, su potencia, sus conexiones internacionales. Tal es la relevancia que una cuarta parte de las piezas del tesoro de San Isidoro están en museos y colecciones de todo el planeta.